¡Aquí es la música! Memorias de la Ciudad Una propuesta interdisciplinaria para la divulgación de patrimonio cultural inmueble del Barrio de la Merced Alumnas, Ana Cecilia Borja Arce, Daniela Itzel González Gómora, Mariana González Sixtos y Alma Itzel Méndez Lara Asesores, Doctora Inés Corneco Portugal y Doctor Luis Alfredo Rodríguez Morales México tiene una gran herencia en patrimonio cultural, el cual se define como el legado de un conjunto de elementos naturales y culturales, materiales e inmateriales recibidos de generación en generación, que un grupo o sociedad considera propios y comparte Además, el patrimonio cultural es un lugar de complicidad social, en el que los bienes trascienden y adquieren un carácter de unicidad En el caso de la Ciudad de México, su centro histórico es uno de los más vastos en patrimonio cultural Parte fundamental de este es el Barrio de la Merced, considerado el más antiguo y que alberga aproximadamente el 40% del patrimonio cultural inmueble de la zona Sin embargo, aunque la Merced es reconocida por su gran número de edificaciones consideradas monumentos, estas no son prioridad de las instituciones, lo cual se refleja en las restricciones de acceso físico o la falta de mantenimiento a varios edificios Lo anterior, excluye a las personas del conocimiento y la participación del patrimonio Además de repercutir en su relación con el espacio habitado Así, se observa que el patrimonio cultural pierde sentido para los individuos, lo que afecta el posible vínculo patrimonio cultural habitantes del Barrio de la Merced Para delimitar el objeto de estudio, el proyecto se enfoca en tres edificios de la zona que presentan dicho problema La Casa del Diezmo El Exconvento de la Merced Y el Temazcal Prehispánico de Talavera XXIV El objetivo general del proyecto es elaborar un producto interdisciplinario de divulgación en colaboración con los habitantes del Barrio de la Merced Para preservar la memoria e historia de la Casa del Diezmo, el Exconvento de la Merced y el Temazcal Prehispánico Los objetivos específicos son Explorar el posible vínculo patrimonio cultural habitantes del Barrio de la Merced Para conocer los significados que le asignan actualmente a cada construcción Recuperar la memoria de la Casa del Diezmo, el Exconvento de la Merced y el Temazcal Prehispánico Por medio de documentos históricos para conocer su relevancia en el tiempo Y construir una narrativa desde la convergencia entre la historia de los edificios con la vida cotidiana de los habitantes a partir de sus vivencias Para ello, se ha definido un marco teórico que orienta el proyecto desde la perspectiva de los estudios culturales latinoamericanos Retomando autores como Néstor García Canclini, Gilberto Jiménez, Jesús Martín Barbero, Beatriz Sarlo y Rosana Reguillo Estos estudios consideran que las prácticas culturales o discursivas son importantes porque resultan fundamentales para la construcción de los contextos y las formas específicas de la vida humana Además, involucran un mayor reconocimiento de las asimetrías y roles de poder que existen en las sociedades y fomentan la construcción de conocimiento Por esta razón, un proyecto sobre patrimonio cultural debe incluir a los estudios culturales Ya que, además de lo anterior, tienen una amplia disposición a la interdisciplina necesaria para la solución del problema planteado Debido a la necesidad de trabajar desde un enfoque participativo, se delimitó un marco interdisciplinario que retoma la comunicación para el cambio social La cual destaca la participación de los actores en los procesos de transformación social desde la visión de autores como Gumusio, Tofti y Kaplón Por otra parte, se aplicará el diseño para la innovación social propuesto por Mancini Con una perspectiva crítica cuya propuesta de cambio considera las estructuras sociales y la subjetividad de los involucrados Y se trabaja a través de un proceso de codiseño Además, se trabajará con redes complejas A partir de las cuales se pueden investigar los sistemas humanos y sociales como sistemas que interactúan entre sí Poseen dinámicas no lineales, se adaptan, aprenden e innovan Y cuya estructura está formada por redes complejas Para ello, se retomarán autores como Rolando García y Felipe Lara Rosano Por otro lado, también se ha realizado una investigación histórica en fototecas y archivos históricos En la que se revisó literatura, así como documentos históricos enfocados a los espacios seleccionados Que nos ayudarán a reconstruir la memoria desde lo documental Asimismo, se ha implementado una metodología participativa que se desarrolla en cinco etapas principales Actualmente, nos encontramos en la etapa 3 Que corresponde al trabajo de campo en el que se están aplicando métodos y herramientas Para propiciar el diálogo entre los involucrados Posteriormente, se llevarán a cabo las etapas 4 y 5 Que consisten en la realización del producto colectivo, la evaluación y la sistematización de resultados Por todo lo anterior, resulta pertinente analizar cómo una propuesta que parta desde la inclusión y participación de los habitantes Podría integrar a la Casa del Diezmo, el Exconvento de la Merced y el Temazcal prehispánico a la memoria de los habitantes Y así, dichas edificaciones no caigan en el olvido ¡Muchas diversiones! ¡Muchas diversiones! ¡Muchas diversiones!